Muy buenas alumnos aquí Brickimblad una vez más para hablar de química y vamos a hablar de la nomenclatura y formulación de peróxidos. Ya vimos hace unos pocos vídeos la nomenclatura y formulación de óxidos y los peróxidos son muy similares pero con una diferencia sustancial. Ya vimos que los óxidos eran aquellas sustancias que correspondían a un elemento cualquiera y oxígeno a la derecha cada uno con sus subíndices donde el oxígeno actuaba con valencia menos 2. Bien esto es para los óxidos. Los peróxidos tienen una forma similar simplemente que hay un par de detalles a la izquierda va un elemento y a la derecha va oxígeno todos ellos también con sus subíndices y el subíndice del oxígeno siempre va a ser un 2 y actuará con la valencia menos 1. Esto de aquí ya sería un peróxido. En los dos casos el oxígeno está a la derecha tenemos un elemento cualquiera en la parte izquierda pero en los peróxidos el oxígeno se tiene que quedar siempre con un subíndice 2 y actuar cada uno de ellos con la valencia menos 1. Es decir esta molécula de aquí H2O2 sería un peróxido ya que tenemos el hidrógeno que tiene más 1 y cada uno de los oxígenos que tiene menos 1 dando una molécula neutra. Aquí este oxígeno no podría tener valencia menos 2 ya que entonces sería imposible neutralizar esta molécula en cuanto a cargas. Entonces vamos a borrar por aquí y vamos a ver cómo se nombrarían estas moléculas. De nuevo tienen dos tipos de nomenclatura la sistemática y la stock. En la sistemática igual que en el caso de los óxidos vamos a tener un prefijo que indicará el número 2 realmente vamos a tener siempre de prefijo di la palabra óxido de un prefijo que indicará el valor de a y el nombre del metal y en la nomenclatura stock va a ser simplemente peróxido de el nombre del metal y su estado de oxidación. Estas son las formas generales de los nombres de un peróxido según las distintas nomenclaturas. Vamos a resolver ahora una serie de ejemplos y veréis qué fácil. Bien pues aquí tenemos la tabla que tenemos que rellenar y vamos a empezar con ello. RB2O2 tenemos un peróxido y vamos a empezar a nombrarlo. Pues según la nomenclatura sistemática tendríamos dióxido de el elemento que tenemos aquí con un prefijo que nos indica el subíndice que tiene. Sería dirubidio. Fijaos que aquí sucede una cosa muy importante. Tenemos RB2O2 y H2O2. En los peróxidos los subíndices nunca nunca se simplifican. Tal y como os he puesto al principio el oxígeno tiene que acabar siempre con un 2 como subíndice. Si lo simplificáramos ya no tendríamos un 2 tendríamos un 1. Entonces es importante tener claro eso. Los subíndices no se simplifican en el caso de los peróxidos si esa simplificación implica que ya nos quedamos sin un 2 en el oxígeno. Entonces la nomenclatura stock del peróxido de este caso sería peróxido de rubidio. En este caso de aquí que tenemos H2O2 sería pues dióxido la sistemática dióxido de dihidrógeno. Y la nomenclatura stock pues sería simplemente peróxido de hidrógeno. En ambas dos peróxido de rubidio y peróxido de hidrógeno tendríamos que poner entre paréntesis el estado de oxidación del átomo positivo. En este caso rubidio y hidrógeno. Pero como sólo tienen una valencia pues no hace falta especificarlo. Dióxido de dipotasio. Vamos a ver qué fórmula le corresponde. Pues dipotasio K2. Dióxido O2. Dióxido de dipotasio. Ya lo tenemos. ¿Cuál sería la nomenclatura stock? Pues peróxido de potasio. Y de nuevo tendríamos que poner entre paréntesis el estado de oxidación pero como sólo tiene más uno no es necesario. Dióxido de estroncio. Pues ahí nos dice entonces que el estroncio no tiene subíndice y que el oxígeno tiene dos de subíndice. Dióxido de estroncio. Correcto. ¿Por qué esto es un peróxido? Porque el estroncio tiene dos cargas positivas y si queremos contrarrestarlas con dos oxígenos cada oxígeno tiene que tener la valencia de menos uno. Entonces esto es un peróxido y no un óxido. La nomenclatura stock por lo tanto sería peróxido de estroncio. Pasamos a los siguientes. Peróxido de cesio. El cesio a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Ya sabemos que tiene que haber dos oxígenos. Pues ya los ponemos. Y el cesio tiene valencia más uno. Entonces para que se contrarreste la carga como cada oxígeno va con la valencia de menos uno tendremos que poner dos cesios. Esta sería la fórmula del peróxido de cesio. Y el nombre según la nomenclatura sistemática sería dióxido de discesio. Peróxido de berilio. Vamos a ver el berilio a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Ya le vamos poniendo de entrada un 2 como subíndice. Y vamos a ver qué pasa ahora. El berilio tiene dos cargas positivas y el oxígeno del peróxido tiene cada uno una carga negativa. Entonces menos 1 por 2 nos da dos cargas negativas y aquí tenemos dos cargas positivas. La molécula ya está ajustada en cuanto a cargas. Entonces esto tal cual BE o 2 sería el peróxido de berilio. Y la nomenclatura sistemática sería dióxido de berilio. Y así hemos completado esta tabla en cuanto a los peróxidos. Bueno pues como veis la nomenclatura y formulación de peróxidos no es nada difícil. Lo que pasa es que hay que saber distinguir cuándo hablamos de óxidos y cuándo de peróxidos. Esa es la parte complicada a la hora de nombrar peróxidos. Pero para ello os voy a dar un par de truquillos. En primer lugar si vosotros veis situaciones de este estilo en los cuales tenemos subíndices sin simplificar pues ya podemos ir imaginándonos que estamos hablando de peróxidos en lugar de óxidos. Y por otro lado vamos a fijarnos en otro detalle y es que en la nomenclatura stock no hemos tenido que poner ningún estado de oxidación. El rubidio sólo tiene un estado de oxidación. El hidrógeno también, el potasio también, el estroncio también, el cesio también, el berilio también. No nos han puesto ningún ejemplo en el que tengamos más de un estado de oxidación posible. Y es que los peróxidos se suelen dar sobre todo con sustancias que tienen un estado de oxidación de uno o de dos como mucho. Aquí el rubidio, el hidrógeno, el potasio y el cesio tienen estado de oxidación más uno exclusivamente y el estroncio y el berilio tienen estado de oxidación más dos exclusivamente. Entonces puesto que los peróxidos de metales con más de un estado de oxidación son muy muy poco frecuentes, si os encontráis algún día con la duda de será o no será un peróxido, si os encontráis con un elemento que os ofrezca la posibilidad de que un mismo átomo sea peróxido u óxido, entonces descartad la opción de peróxido porque generalmente se dan tan solo cuando tenemos un solo estado de oxidación. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco mejor lo que os quiero decir. Imaginaos que tenéis que nombrar SNO2. Entonces ¿qué pasa? El estaño tiene dos estados de oxidación posibles, el más dos y el más cuatro. Entonces si el estaño actuara con la valencia más dos en este caso, el oxígeno cada uno de ellos tendría que ir con menos uno para que la molécula fuera neutra. Entonces en este caso hablaríamos de un peróxido. Peróxido de estaño dos. Sin embargo si actuara con la valencia más cuatro esto sería un óxido como tal. Óxido de estaño cuatro. ¿Qué pasa pues si nos dan esta fórmula? ¿Cómo la nombramos? ¿Como peróxido o como óxido? Pues simplemente recurrida a lo que os acabo de decir. Los peróxidos generalmente son de sustancias que no tienen más de un estado de oxidación. Entonces en este caso donde os pueda saltar la duda de es peróxido u óxido, descartad la opción de peróxido porque directamente estos peróxidos son muy poco frecuentes y no se suelen poner en los exámenes. De hecho si os soy sincero no recuerdo haber visto esta especie en toda la carrera. SNO2 sería un óxido de estaño cuatro y ya está. Entonces como resumen ¿qué os quiero decir? Que la nomenclatura de peróxidos no es nada difícil. Es muy fácil de hecho simplemente añadir per delante de la palabra óxido y ya está. Sin embargo es crucial saber distinguir cuándo es un óxido y cuándo es un peróxido. Entonces los dos truquillos que os he explicado directamente mirar si está simplificado. Si no está simplificado si tenéis una especie como H2O2 sin simplificar pues ya podéis intuir que es un peróxido. Y por otro lado si os asalta la duda si tenéis esa posibilidad de tener más de una valencia y que sea un óxido o un peróxido descartad la opción de peróxido porque cuando lo veáis se verá bien claro. Será un peróxido de un elemento que tan solo tenga un estado de oxidación. Así que nada alumnos por aquí queda este vídeo y por queda la serie de nomenclatura inorgánica. Yo espero que os hayan gustado todos estos vídeos. Si tenéis cualquier duda como siempre podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de twitter o facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. ¡Gracias! ¡Gracias!